Hay mucha expectativa por lo que pueda suceder en las próximas horas a raíz de que vence el actual decreto con las disposiciones en el marco de la pandemia y en la nueva modalidad de convivencia se habla también de la ampliación de la presencialidad o por lo menos de algunas actividades. ¿Cómo ha sucedido esta semana, por ejemplo, con educación física y los talleres manuales? Vamos a consultarle a Mariana López, que forma parte de Padres Organizados. ¿Con qué expectativas están esperando esto ustedes? Porque más desde hace rato vienen haciendo un planteo muy especial. Mariana, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, bueno, esperamos que realmente podamos ver un avance en lo que es la presencialidad en la educación, en los niveles inicial, primario y secundario, porque si bien desde que volvimos después de las vacaciones se está hablando de un aumento de la presencialidad, de una prioridad puesta en la educación, los niños siguen con un sistema de burbujas, es decir, la gran mayoría, la enorme mayoría de los niños de nuestra provincia van a la escuela una vez cada dos días. Esa es la mitad de los días de clases que están teniendo los niños en nuestra provincia después de un 20-20 en el que prácticamente no han tenido clases o han tenido 15 días al inicio del año. O sea que ustedes están planteando dejar de lado la bimodalidad, que los chicos puedan concurrir todos los días a clases. Sí, nuestro pedido es todos los niños, todos los días, a todas las escuelas, y esto es así en base a la experiencia internacional, todo lo que hemos ganado en conocimiento en este último año y medio, que nos permite hoy pedir un cambio en los protocolos, una actualización de los protocolos para que se ajuste a lo que ocurre en otros países, esto de que la burbuja sea el grado completo, es lo que ocurre en todo el mundo, pero hoy se cercano como Chile, como Uruguay, ya se implementó en el capital federal, la gobernadora funcionó, ayer estaba leyendo que el gobernador de Entre Ríos, Gordet, también está hablando de la vuelta a la presencialidad plena, es decir, esto es que los chicos puedan estar todos los días en las escuelas. Por un lado eso, y otra cosa que con ansias estamos esperando, es el anuncio de la reapertura de los comedores escolares, en un contexto de crisis, de recesión económica, los comedores están cerrados hace un año y medio, los comedores que eran el lugar en el que muchos chicos comían bien, al menos una vez por día, están cerrados, los dispositivos que se han implementado no funcionan del mismo modo, así que también estamos pidiendo el avance sobre la apertura de los comedores, teniendo en cuenta que ya están abiertas y habilitadas un montón de actividades, incluso las gastronómicas, se han habilitado también los eventos en salones cerrados, los eventos de fiestas, se está hablando de habilitar eventos deportivos, incluso en espacios cerrados de hasta mil personas. La expectativa también que este fin de semana el gobernador va a anunciar que se amplían las reuniones sociales a 20 personas dentro de una misma casa, sin protocolo. Entonces creemos que en este contexto, si se nos ha dicho que la educación es una prioridad, se pueda volver realmente a la presencialidad, convirtiéndola de hecho en una prioridad. Bueno, y en base a la experiencia de la que hablabas, que ustedes están siguiendo en otros países, en otras provincias, y teniendo en cuenta la situación epidemiológica por la que estamos atravesando hoy en Santa Fe, creen ustedes que están dadas las condiciones en los establecimientos educativos, que además son muy distintos, de acuerdo al lugar de la provincia del que hablemos, ¿están en condiciones de dar ese paso de que sea la burbuja completa al grado? Bueno, creemos que sí, porque nuestro pedido es el cambio de los protocolos, la actualización de los protocolos. Hoy en día es imposible porque el protocolo dice que los chicos deben estar al interior del aula con dos metros de distanciamiento. Entonces son muy poquitas las escuelas que pueden tener al grado completo, con un distanciamiento de dos metros entre niño y niño dentro del aula. En otros países, ya en Estados Unidos, se ha sugerido que el distanciamiento sea de un metro, y esto es así porque no aumenta los contagios, esta disminución de la distancia, y tiene un beneficio inconmensurable el hecho de que todos los chicos pueden ir todos los días a la escuela. Como te decía, la realidad de nuestro país con tanta pérdida de clases, no es la realidad internacional. Somos uno de los pocos países del mundo que, cursando la pandemia, han estado casi todo el 2020 o todo el 2020 con las escuelas cerradas. Son solo 14 países en el mundo los que tienen esta situación, y nosotros somos uno de ellos, de los más de cientos, en los que ha habido transmisión comunitaria del virus. Esto que estoy diciendo es un informe de UNICEF sobre el cierre de escuelas, y nueve de esos países están en América Latina y el Caribe. Es decir que no es una realidad que una medida, un tipo de medida que se ha tomado del mismo modo en todo el mundo. Nosotros estamos pidiendo avanzar hacia una medida que contemple el derecho básico, tan básico como es el derecho a la educación, que es un derecho constitucional. Está en nuestra constitución nacional y sabemos que la virtualidad, lo que ocurrió el año pasado, es para pocos, que no todo el mundo tiene los recursos, no es solamente un dispositivo móvil, sino la posibilidad del acompañamiento de un adulto para esa educación virtual, en un contexto de crisis económica en la que muchos adultos tienen que ambos salir a trabajar y los chicos quedan solos. Entonces, esto ha cargado un montón de problemas para los niños de nuestro país y de nuestra provincia. Así que, bueno, en ese contexto es que pedimos este avance, lo venimos pidiendo hace meses, y bueno, esperamos ansiosamente que finalmente ocurra. Y sin desconocer además el esfuerzo que están haciendo escuelas y docentes y personal de las instituciones educativas para sostener este sistema, ¿qué consecuencias ven ustedes en los chicos, digamos? Más allá de las que conocemos o las que podemos de alguna manera interpretar, pero en los hechos y en base al trabajo que vienen realizando ustedes como padres organizados, ¿qué consecuencias ven en los chicos? Bueno, las consecuencias son enormes y lo primero, siendo la escuela lo que se cierra, lo primero que uno piensa es en la pérdida educativa, de contenidos educativos, que se estima que a esta altura es de un año aproximadamente en contenidos, pero veremos ahora si se hacen las pruebas internacionales para tener una medida más fiable. Pero no son solamente la pérdida de contenidos educativos, la escuela y las relaciones con los otros, con pares y con otros adultos significativos, es el contexto propio del desarrollo de un niño. Entonces estamos viendo que tanto tiempo fuera de esos contextos han producido un impacto muy importante en la salud integral de los chicos. En la salud, teniendo en cuenta, por ejemplo, su salud mental, la Organización Mundial de la Salud hablaba ayer del fuerte impacto de la pandemia sobre la salud mental de los niños y no es para todos igual. El contexto este de aislamiento social es muy importante para este impacto, para ver las consecuencias de este impacto. Así que bueno, eso, pero también se ha descrito, por ejemplo, el aumento del trabajo infantil. Los chicos se quedan en su casa, no van a la escuela. ¿Y quién está a cargo cuando mamá y papá tienen que salir a trabajar? Bueno, probablemente quizás un niño mayor. Y recuerdo los reportes que hay en nuestro país, las mujeres más que los varones se han hecho cargo, estamos hablando de niñas o adolescentes, haciéndose cargo de hermanos menores. Entonces, es una problemática compleja que tiene un impacto muy importante desde muchos puntos de vista sobre los niños. Los niños tienen que estar en la escuela, es su derecho estar en la escuela, un derecho que, repito, está en nuestra Constitución Nacional, no es que nosotros lo estamos y que está en un montón de tratados internacionales. Así que bueno, le estamos pidiendo una y otra vez a nuestros gobernantes que tomen las medidas que sea necesario tomar para asegurar que se pueda cumplir este derecho. Mariana, nosotros te agradecemos mucho el contacto, venimos siguiendo con ustedes el trabajo que vienen realizando. No deja de ser positivo que se hayan organizado en el contexto de la pandemia, porque también habla de la necesidad del compromiso de todas las partes para que esto funcione, y los padres son un eslabón muy importante en todo el sistema educativo. Así que vamos a guardar estas definiciones de las próximas horas, y bueno, esperemos que pronto pueda haber este cambio de protocolo que permita que los chicos puedan estar todos en las escuelas al mismo tiempo. Un abrazo grande, Mariana. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el interés. Muy amable, gracias. Mariana López, entonces, de Padres Organizados, con este planteo que están haciendo las autoridades, no solo de la provincia, sino también a nivel nacional.